En el centro de la selva Atrapados porque es Bianca su pie, Bania muere cuando intenta escapar Y su compañera Elisa se ve en una jaula de un gran barco que a Europa va En la travesía Leo nació y su madre de la selva le habló De repente aquel gran barco se hundió y el pobre Leo vio como su madre se ahogó La selva te espera y el rey de las tierras serás porque tú puedes, no hay nadie que lo niegue En la selva africana con cada mañana despierta los recuerdos de tus padres Un rey diferente, sin terror y valiente que evite los errores, que aleje catadores La selva africana con cada mañana despierta los recuerdos de tus padres Un rey diferente, sin terror y valiente que evite los errores, que aleje catadores La selva africana es como tu hermana y el rey que tanto esperan Y el rey que tanto esperan Y el rey que tanto esperan eres tú El emperador de la cungla